Big Angelini Slimy Quarty Houdini Trulau Este Jumpy 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 Hanamichi Se me tiran como chicle Yo estoy en la mía así que baby take it easy Me la como como sushi ¿Cómo lo ves? Mami no sé, cómo lo sé Dímelo ves, dímelo ves ¿Qué es que no sé? No vamos a ver Yo tengo C, quiero beber, te voy a ver Por la mente, baby no sé, qué vamos a ser Digo lo que, qué vamos a ser Al wey, hustling, todo de cine Mami, busca, me los fines Estoy ganando, me los miles Como nape, líder, vine Hamayuglo, flaco, me presento Traqueteo y el dinero va en aumento Antisapo y es que tampoco la cuento Somos viola pero ronca y soy violento No soy un bandido pero me quiere matar Con mi shane full estamos moviendo el bufak Ni me hable de tus shiz que tengo pa' quemar No se hagan lindo, queda ahí fuera de mi clan Siempre es tropical en la música que habla A tortitas favoritos sí que lo pongo a la ban Toda la ropa se me acopla tanto fan No se crean fishies que descupo hasta la panza Ellos quieren verme mal Pero no van a ganar El que sabe sabe na' Si no moris pobre ya nadie me matará Dale con lo que quieras ir pero seguirán sonando blanquito Yo tengo un flow de Nigal echado pa' atrás quemando patito Ando preocupado a josear pero no voy a perder el instinto Haciendo mi plata, fumando, follando y comiendo doritos Rico, rico, rico voy a hacer Tiro, rico, ¿qué le voy a hacer? Yo eclizo todo tu poder Mi flowcito no podrán tener Cuando salían los planetas se produce el eclipse Se juntaron los Avengers Big Angelini Dímelo Houdini Slimy Quash Trico Music Ando con los fichas más fichas La misma sangre La más ficha Marcando pautas Andamos corta astronauta Grau